En México, específicamente en el estado de Puebla, se encuentra un parque, o mejor dicho un safari espectacular, en donde se preserva la vida de muchas especies provenientes de África principalmente. Se presume es el safari con más animales en América y es una experiencia bastante emocionante para los pequeños de la casa y por supuesto para los adultos. Sean bienvenidos Travelovers, vámonos y les platico sobre toda la experiencia. Bienvenidos. Travelovers, la entrada está así. Si vienes en tu auto, vas a entrar por aquí, aquí mero. Y ya desde aquí inicias tu recorrido. No te bajas en ningún momento, al menos de inicio no te bajas, te vas a bajar al final. Pero aquí es en donde va a pasar tu auto, allá te van a hacer el cobro, van a contabilizar cuántas personas vienen en tu auto y de ahí iniciará el recorrido. El parque cuenta por supuesto con autobuses para hacer este recorrido para las personas que no tienen auto. Sin embargo, por la contingencia sanitaria están suspendidos en este momento los tours en los autobuses que proporciona el parque. Así que si vas a venir a African Safari, toma tus precauciones. Así que nosotros lo vamos a iniciar ahora mismo. Vámonos. Bienvenidos, nos visitan dos adultos. Recibo 700. Dos goletucos. Me debes este tú, eh. No te hagas guaje. Chicos, si no crees que vas a tardar mucho en el hacer, en empezar a ver el recorrido. Miren, apenas entramos. Y miren, aquí están estos que siempre quieren mover el bote. Perdón, no sé cómo se llaman, pero estos... ¿Y están abrazados? ¿Qué están a hacer? Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Órale. Chicos, bien importante que sepas que si vienes en tu auto, el tour lo das tú a tu ritmo. O sea, no te presiones en nada. Despacio. Ves a ir a vuelta de ruedas. Si te quieres descender unos segundos, a tomar una buena fotografía. Importante no descender del auto, pero aquí van todos, vean. De hecho, aquí vamos todos. Al frente va una fila y tú haces tu circuito y vas viendo todos los animalitos a lo largo de aquí del camino. Solo importante no descender del vehículo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se estima que en África, al menos 100 ejemplares de elefantes africanos son cazados al día por el marfil de sus colmillos. Por ello, la preservación de la especie es fundamental en lugares como este. African Safari tiene una manada de 17 ejemplares, cuatro de ellos aún considerados bebés, pues nacieron durante la pandemia. El costo de manutención de estos amiguitos ronda el millón y medio de pesos al año. En un día llegan a consumir 250 litros de agua y 200 kilos de alimento aproximadamente. Chicos, estas experiencias las pueden pagar. Hay experiencias con flamingos, hay experiencias con los elefantes, con diferentes especies. Te he recordado de mismo todas. Las personas pagas por alimentar y por convivir un momento con estos animalitos, darles de comer, conocer un poco más de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos arbolitos como con puntas. Y es que el hecho es que si no los pone, los animalitos empiezan como a rascarse en la parte del tronco y los van secando. Entonces lo que hacen para que no sequen los árboles es ponerle estos tronquitos para que no se peguen y no los sequen. Si no, pues valdría. No habría tanto árbol. ¡Chivo, bájate de ahí! ¡Esta no es tu familia! ¡Eres adoptado, Chivo! ¿Quieres que lo acepte en la puerta? Cuando lleguen a este punto, muchachos, donde está esa reja que dice Mombasa, puerto africano, es digamos que el medio tiempo, como antes en el cine. Aquí hay una mitad de recorrido. Puedes descender del auto, comprar comida, souvenirs, pasar al baño, descansarte, estirarte un poco y de ahí continuar hacia el otro 50% del recorrido. Llegados a este punto, chicos, hay que subir, hay que subir las ventanillas porque donde está este señor, arriba, él es el que abre y cierra el acceso porque vamos a llegar a un punto en donde están los animales peligrosos. Ahora sí, chicos, ya nos abrieron las puertas para ir a ver los animales salvajes. ¡Miren, por eso nos pidieron subir las ventanas! Aquí está un osito. ¡Hola, oso! ¡Saluda! ¡Eso! ¡Wow! ¡Hola, oso! A ver si vas a decir lo mismo ahorita que se te cruza un tigre aquí enfrente. ¡Ja, ja, 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 ja. No, ok, esos no valen. ¿Hasta ahorita cómo va tu experiencia? Bien, yo ya venía diciendo que a mí no me toca nada chido, todos huyen. Pasó la cebra, pasó el oso. Falta el león. Bueno, aquí ya cruzamos y aquí sales ya de ahora sí literal de la tierra de osos y vamos hacia el siguiente. Así enfrente. miren para entrar vean esto el valle del rey por aquí tienen a los leones pero está este enrejado solo caben tres autos porque hay dos rejas, la reja de enfrente y la reja de atrás, hay que esperar a que se cierre una reja para que abran la otra y puedan avanzar, entonces aquí nosotros esperaremos nuestro turno ahora si chicos, nuestro turno de entrar enrejado y tenemos que ponernos lo más al frente que se pueda para que quepan tres autos y aquí esperaremos la apertura de la reja no sé cuántos habrá acá, que alcanzo a contar como 10 aproximadamente más o menos pero estos cuates de acá arriba tres enormes enormes de verdad enormes espero que no nos estén viendo con cara de hambre chicos y cuando se va cuando pasan del área de los de los leones llegan a este otro segundo punto que es en donde está la parte pues una de las partes más conocidas de African Safari que es aquí como puedes observar los leones pero ya descendiendo de tu auto entonces aquí la gente viene, desciende va acá y también puedes comprar acá souvenirs y puedes comprar papitas o algún snack y allá están los hipopótamos ahorita vamos a ir para allá pero de mientras vamos a ver los leones que están acá acompáñenme muchachos Chau! 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 Ok chicos y después de hacer así como que estirar tus piernitas de irte a ver lo que ya vimos hay que volverse a subir el coche y entonces sí continuar con este recorrido por African Safari porque sí falta otra parte en donde también te bajas a caminar vámonos Travel Over ya llegamos a la mitad del video llegando a este punto te pido por favor que te suscribas al canal le des un like desde ahorita para que te esperas al final y déjame un comentario vamos a continuar recorriendo African Safari vámonos chicos y después llegan este que es el tercer y último estacionamiento se los prometo y es aquí donde entras a la zona de aventuras vamos a entrar por aquí donde se compran cosas y de ahí vamos a ir a una zona donde ya se puede caminar más tranquilo ya no necesitas el auto así que vamos para allá un saludo que él ¿De dónde vienes, amiga de Xcaret? No. No, ok, de acuerdo. Chavos, no dejen de pasar aquí. Ven nada más estas cositas. Así hay muchos. Y aparte con eso los puedes alimentar. El señor vende unas varitas y tú puedes alimentarlos. ¿Quieres que yo te preste dinero? No, no, no. No, 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 no. No te vas hasta que ella se lo acabe. ¡Qué padre! Camila. Y como ven, no se asustan. ¿Te gustan? 10 pesos. 10 pesos cuesta la varita. Perdóname, amigo. Está súper padre porque te cuesta 10 pesos y mira, te puedes tener un amiguito comiendo ahí en tu mano. Pero ya se la está acabando y quiero que vengan más. No, tiene muchos. Y hay muchos, muchos, muchos más. ¡Guau! Es de lo mejor. Oigan, y así vamos a ir cruzando por diferentes ecosistemas. Ahora, por ejemplo, estamos aquí en el mariposario. Y así a lo largo del recorrido vas cruzando diferentes ecosistemas. En este caso, saltamos de la sabana africana, pues a la selva. Y así a lo largo del recorrido vas cruzando diferentes ecosistemas. Chicos, y como les decía al inicio, para la comida tienes varias opciones. Nosotros vamos a entrar a este que está justo donde está la entradita, pues hacia acá. Es más comida rápida, pizzas y demás. Allá hay más puestecitos. Hacia el fondo hay restaurantes un poquito más en forma. Nosotros vamos a comer aquí mismo. Cabelovers, les juro que mi intención era grabarles. Pero me acordé que estaba haciendo un video para ustedes después de que ya me había acabado la hamburguesa. Pero una hamburguesa aquí está bien para matar el hambre. Pero tampoco son de las hamburguesas. ¿De qué la chica pidió algo como un choripán? Un choripán que parece empanada. Para matar el hambre está bien. La verdad, ¿no? Bueno, sé que ya lo saben. Si quieren una hamburguesa, pues aquí se la pueden comer. Son más o menos así, pero completa. Cabelovers, desde aquí despedimos el video con mi nuevo amigo. Estamos desde Africa Safari. Esto fue el recorrido. Estuvo muy chido. A nosotros nos encantó. Espero que a ti también. Si te gustó, regálame un like. Comparte el video. Y déjame un comentario para mandarte un saludo. Nos vemos en la siguiente entrega, Cabelovers. Bye, bye. Chau. Chau.